4 de la tarde, yo acá viviendo al límite, tomando café hasta ahora, pero para hoy voy a poner un poquito de café voy a hacer como partes iguales de café con leche de almendra, esta es sin azúcar y he estado usando, hoy hemos estado usando, nada que pruebo el de Nicaragua, pero este de Guatemala casi cielo antigua, muy muy rico, como muy vibrante, no sé si eso explique algo, pero rico entonces café, leche de almendra y listo hola a todos hermanos, bienvenidos a un nuevo video, hoy es miércoles 2 de febrero, ya son como 4 y 20 de la tarde hasta ahora me siento a hablar con ustedes y sé que me voy a acostar tarde, entonces esa es la excusa para tomar café bueno, ya les cuento, comencé mi día con café, lectura, de hecho ayer me terminé la novela histórica que estaba leyendo, París, me encantó, sensacional, ya quiero leer todas, todas, todas las ciudades de novela que tiene este señor, muy chévere y cuando encontré la de París, que está en la biblioteca de mi mamá que está acá detrás de la cámara, vi un libro que vi el nombre del autor y yo de dónde lo conozco entonces vi este, se llama Of Mice and Men y me sonaba mucho el nombre el autor es John Steinbeck, ganador del Nobel de Literatura del 68 creo y aunque este libro me sonaba, me quedó sonando el nombre del autor y bueno, este es el autor del famoso, famoso libro que creo que también tiene película The Grapes of Wrath o Las Uvas de la Ira, creo que es la traducción y bueno, es de estos autores que definitivamente nos transportan a mitad del siglo pasado tal vez principios del siglo XX en Estados Unidos y narra muy bien lo que era la cultura en esta época entonces recuerdo que leí Grapes of Wrath en el colegio, no tengo ningún recuerdo si me gustó o no pero lo vi y dije como, qué mejor continuación después de un libro de mil páginas vámonos con uno de 150 o 100 y pues no sé, por ampliar los horizontes literarios oigan, el libro me... como lo digo, esto hace mucho no me pasaba con un libro como que odié la historia no, está escrito divino, de verdad ya recuerdo como su estilo en The Grapes of Wrath y la cosa pero la historia me dio un mal genio yo no sé si a ustedes les ha pasado como viendo una serie, una película que uno puede... que uno como que puede... dice como no puede ser este personaje porque no se queda quieto, o sea, porque la embarra y la embarra entonces, gracias a Dios, pues literal me lo terminé hoy mismo fue mi hora de mañana de lectura y el micro libro lo terminé pero fue muy chistoso o sea, como que hace mucho un libro no me evocaba ese tipo de sensaciones ¿saben? como que la lectura a mí me da vida, me fascina todo pero hace mucho, no recuerdo cuándo fue la última vez como que un personaje, un libro me generara tanto estrés como en películas ¿saben? como que el niño están escapándose de un monstruo y el niño se pierde y por ir a buscar al niño se mueren tres personajes eso sentí con el personaje Lenny de este libro pero bueno, después de eso en la mañana estuve organizando un poco los videos que grabé esta tarde los acabo de grabar, por eso me senté hasta ahora con ustedes videos teóricos, estaba como que terminando de organizarlos y tipo mediodía salimos con Carmen Ibero queríamos ir a Lerner que es la librería, mi librería favorita mi plan como ya sabían era estar acá en Bogotá este mes y no comprar ningún libro sino solo leer de los que estaban acá ya he ido a Lerner un par de veces, lo logré, esta vez no lo logré salí con dos libros, pudo haber sido peor entonces les voy a mostrar los que compré que probablemente los comience ya o alguno lo comience ya mañana este me llamó mucho la atención este autor lo tengo en mi lista hace rato Steven Pinker se llama Enlightenment Now el caso por la razón, ciencia, humanismo y el progreso les estaré contando, está chévere y otro que tenía en mi lista hace rato deberías hablar con alguien o el título en inglés es You Should Talk to Someone de Lori Godlieb no sé una psicóloga su terapeuta y un viaje revelador por el alma humana Carmen también quería esto entonces yo dije bueno yo lo compro primero, yo lo leo y tú entonces bueno en cuanto a libros eso les cuento de este sí no, o sea, está bien escrito solo no sé cuéntenme si alguna vez les ha pasado con un libro que les da tan mal genio rabia los personajes que uno termina como uff, terminé esta mañana como con rabia con ese libro de ahí fuimos a Krebs clásico una vez más a almorzar les voy a mostrar lo que pedí que fue básicamente lo mismo que pedí la vez pasada entonces acá está eso chau 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 y ahora lo que les comentaba que tomando café porque el día va a estar largo hoy voy al estadio y juega Santa Fe contra Junior y el partido es a las 8 de la noche hablando de fútbol, todos los de Colombia yo creo que estamos como súper tristes estamos básicamente eliminados del mundial buscado por nosotros mismos o sea, qué tristeza pero bueno, apoyo siempre al equipo si uno es hincha de Santa Fe uno aprende a surfrir, perseverancia ya estábamos acostumbrados como a varios mundiales seguidos entonces pues nada vamos a apoyar otros equipos desde el televisor creo que todavía hay opciones matemáticas posibles pero bueno otra cosa que les quería hablar hoy que me llama siempre mucho la atención es a veces como lo drásticos que somos con nuestro pensamiento y pensar como que si uno tiene un punto de vista automáticamente tiene que ir en contra de algo ¿sabes? entonces es como si tú dices esto entonces es que estás en contra de esto y a qué voy con a qué voy con eso a veces en mis videos o lo que sea pues yo les he recomendado 100 libros en este momento les he recomendado decenas de canales de YouTube autores médicos de todo pero solo porque yo les recomiendo un libro para que ustedes lo lean ¿cierto? leer un libro no es como leer un pues leer como un texto sagrado y todo lo que dice mejor dicho está escrito en sangre y es 100% correcto para nada o sea yo creo que dentro de todo en la información que uno lee ve escucha todo se debe tomar pues como lo que es como información más información menos pero no quiere decir y eso me ha pasado mucho creo que entre más leo no quiero decir que porque a uno le guste un autor uno tiene que estar completamente de acuerdo con todo lo que diga ni que importe si uno está de acuerdo o no porque esto me parece que pasa mucho sobre todo en el mundo de la nutrición ahora digamos que pues yo siempre he sido una apasionada por este tema y de manera un poco como autodidacta llevo por lo menos no sé yo muchos muchos años leyendo libros de nutrición aprendiendo digamos que siempre he tenido esta educación empírica aparte pues por mi título de pregrado en ciencias de los alimentos y química de los alimentos pues hay ciertos fundamentos pues no tan empíricos sino como universitarios y ahora siendo la maestría en nutrición en el mundo de la nutrición uno puede encontrar un estudio sobre todo un estudio que dice que la espinaca es lo mejor del mundo y que te va a dar salud eterna y un estudio que diga que los oxalatos te van a matar entonces puede haber personas que yo les recomiende que no o sea que pues no no seamos compatibles o sea que no seamos la misma persona y no apoyemos el mismo tipo de estudios en todo etcétera etcétera y eso quiero que siempre lo piensen ¿no? como hay un millón de libros y hay un millón de información y hay un montón de canales de youtube todo tómenlo como con con la prudencia y como una como un elemento educativo y ya pero pues que uno piense algo no quiere decir que uno está en contra de lo otro ¿no? porque a veces pasa mucho como pero no sé quién dice eso pero no sé quién dice lo otro si creo que a veces seguir consejos como de 10 personas al mismo tiempo los puede confundir recomendaciones como tampoco seguir consejos específicos de un montón de personas o ahí uno no va a saber ¿saben? porque el razonamiento detrás de una persona y de cierta digamos que escuela de ciencia puede ser muy diferente a otro es como si uno va a terapia no sé y hace psicoanálisis y al mismo tiempo como terapia conductual creo que son diferentes pues no pues uno como que escoge uno y así uno sepa que el otro también es válido pues uno uno escoge un camino entonces eso los quería como invitar hoy como estar a favor de algo no quiere decir estar en contra de algo nos hemos vuelto no sé a veces como como personas que para defender lo propio tenemos que atacarlo de otro eso no me gusta espero no hacerlo seguramente lo hago espero hacerlo menos ser más consciente de eso pero bueno me voy a poner a editar los videos que grabé para que eso quede listo para hoy y ahora no sé que pues vieron mi super almuerzo de dos platos de pronto como algo antes de irme al estadio de pronto le pregunto a mi papá si vamos a comer algo por allá en todo caso los llevo conmigo claramente y ya ahorita nos vemos llegamos con tiempo al estadio como más o menos una hora antes del partido y al lado del estadio hay una bomba de gasolina una estación de servicio donde hay un corral hamburguesas del corral les confieso antes eran probablemente mis hamburguesas favoritas ha cambiado no como hace un par de años pero aguanta pedí una corral queso tocineta solo el sánduche pedí igual para mi papá solo el sánduche viene entonces una tajada de carne queso tocineta tomate y lo pedí en lechuga entonces vean viene así empacado hay una sal en el corral que se llama sal corral que es la que le echan a las papas y a mi me gusta mezclarla con mostaza con mayonesa digo digo así entre paréntesis porque le dicen salsa blanca esto en cuanto a aceites debe tener los peores aceites no es algo que comería todos los meses ni todas las semanas ni todos los días pero si una vez al año vengo al corral me gusta me la como no me voy a sacar de cetosis pero pues los ingredientes digamos que no son ideales porque el primer ingrediente es aceite vegetal pero bueno pues rica a disfrutar la hamburguesa y para tomar esto es otra cosa que no tomo muy seguido pero con hamburguesa que delicia fusty fusty es como un té helado como un mestí tienen varios sabores sin calorías entonces son cero carbohidratos cero calorías el endulzante que usan es sucralosa y que no es un endulzante que yo comería ni todos los días ni todas las semanas pero para tomarme de muy de vez en cuando con una hamburguesa del corral muy rico entonces un endulzante un endulzante con una hamburguesa con una hamburguesa con una hamburguesa es un endulzante que no es con una hamburguesa ¿Qué? ¿En Junio? Ahora en Junio es con millonarios ¿Qué? ¿En Junio? ¡No! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo!